A mi primo lo vi yo un día Trabajo que nunca encuentro y estoy parado Enseguida le aconsejé a Zaygueta la oficina de desempleo Que a ti me fuera a mi muy bien, ya te lo dije Manuel Y haz caso de este consejo, de eso es sacar el carnet de tu pez Te juro que es milagroso, yo me encontraba parado Y hace más de tres meses de lotería, tengo un kiosco En la sierra te soñé, y hasta que te he conocido No supe que mostraré, la tierra que me ha parido Por aquí yo no quiero bailar, ni cantarte por alegría Y que viva sea triolet, triolet, triolet de la tierra mía